¿Quién comentó algo? ¿Quién dijo alguna vez que tener muchos seguidores es legítima? ¿No? ¿Quién instaló esto? Que tener muchos seguidores, muchos likes, todo eso es legítima. Es la cultura actual, Martín. ¿Quién dijo que este Ibai es un genio, por ejemplo? Lo que nadie puede refutar es que es un tipo trascendente para los jóvenes. Mi hijo, por ejemplo, lo sigue y le gusta mucho Ibai. Yo también sé perfectamente quién es. Si lo van a dejarme completar, el hecho, yo digo, los éxitos no se discuten, el pibe es un exitoso. Ahora, eso no significa que sea un genio, ¿no? No sé qué estudió, cuánta capacidad tiene, cuántos idiomas habla, no sé. Tal vez es un fenómeno, pero... La verdad, Martín, no lo sigo a Ibai. Lo conocí a Ibai por Gustavo López, al revés. Yo conocí a Gustavo López y me enteré quién era Ibai. Pero vos sos de otra generación. Hoy la pregunta que se hacen los pibes no es a qué te vas a dedicar, sos feliz, o cómo alcanzo la felicidad. La pregunta es, ¿cuántos seguidores tenés? ¿Cómo puedo tener tantos seguidores? Yo digo, basta de que este pibe, porque tiene muchos seguidores, porque tiene muchos seguidores, ah, Ibai, 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 para un poco, hermano, para un poco. Pero Ibai le abre la puerta. Pero además, este Ibai es un mentiroso, es un mentiroso. Ha hablado de mí y miente el muchacho. Entonces, digo, no discuto su éxito, es un exitoso, lo siguen todos los pibes, es millonario además, ha ganado fortunas incalculables, compró los derechos de la Copa América, él, para transmitirlos en su canal de YouTube y en Twitch, es un capo el pibe. Ahora, eso no significa que intelectualmente esté a mi altura. No sé si puede debatir conmigo, Ibai, la verdad, no sé cuánto estudió, qué capacidad tiene, cuántos libros leyó, cuántos idiomas habla, no sé si intelectualmente está a mi altura, la verdad, porque si te dan muchos seguidores, es lo que te da la capacidad y te transforma en un intelectual, estamos fritos. No discuto su éxito, el chico es un exitoso total. Ahora, pará un poco, pienso, pará un poco, hermano. Final de la Champions. Hay un chico argentino que él sigue, que me parece buenísimo, el pibe que hace videos informativos de fútbol, pero yo cómo voy a tener envidia a un pibe joven que puede ser mi hijo, ¿qué están diciendo? Queda feo que uno lo diga, pero cómo voy a tener envidia yo que entrevisté a Pelea, a Maradona, a Cristiano y a Messi, que cubrí seis mundiales, que fui a Juegos Olímpicos, que viajé por el mundo entero, que cubrí finales de Champions, que cubrí 14 finales de Libertadores, que cubrí finales de Sudamericana, que trabajé en los cinco canales abiertos de la Argentina, en las mejores radios del país, que 23 años fui la cara de un canal internacional que llegaba a 22 países, que transmití el Super Bowl en Estados Unidos y en inglés, que trabajé en la televisión chilena abierta, que soy la cara de empresas en Colombia o en Ecuador, que trabajo para Directive Ecuador. ¿Cómo que te envidia yo si mi vida es hermosa y genial? Solamente doy una opinión. A mí no me gusta, porque es lo que le estamos enseñando a los chicos, que tener likes o tener seguidores te legitime. O sea, cuando uno dice, yo estaba hablando con Blas, ¿no? Con mi hijo. ¿Y quién es Ibai, papi? Cuando no lo conocía yo. Papá, ¿lo conocés Ibai? No, papá, ¿quién es Ibai? Tiene siete millones de seguidores. ¿Se entiende lo que quiero decir? La respuesta es, la respuesta es, los millones de seguidores o cuántos likes o cuántas views tiene un video. Y a mí me parece que es una respuesta inconsistente. Pero bueno, le hemos enseñado a los chicos que lo único que importa es el like de Instagram, el like de TikTok, el like, el like, el like. Gracias por ver el video.